hola bellas como están gracias por su tiempo por su apoyo así que comenzamos pasó algo y al final del vídeo y les voy a tener eso recalcado verdad para que no vayan a decir damaris qué pasa hoy que no sé qué bueno hay que desinfectar primero nuestras manitas y de nuestra clienta la uña del dedo índice está quebrada hay que tener mucho cuidado verdad entonces van a ser acrílicas el acrílico va a proteger y no se van a quebrar bueno les cuento son sus uñas naturales son hermosas pero no están muy fuertes o sea son súper delgaditas aquí estoy limando sus uñas hay que tener siempre muchísimo cuidado y también les cuento que rebaje después muchísimo sus uñas porque las uñas de la mano izquierda no estaban al nivel todas no no tenían ni la misma forma ni estaban parejas así que yo le dije que eres que te las deje así o te las empareje y te crezcan todas juntas preciosas y me dijo si me dejamos las parejitas todas de todos modos le crecen a ella la sueña súper rápido verdad anteriormente ella tenía o lo hicieron en el salón donde fue un dipping y a mí me extraño simplemente el que te hagan el dipping y no sé no te emparejen las uñas y todo eso pero ya saben en los salones a te cobran hasta por el aire que respiras verdad y aquí bueno estábamos bien feliz platicando todo eso chalala así que aquí comenzamos a retirar toda celula muerta verdad alrededor de la cutícula y bueno como pueden ver sus uñas son hermosas pero yo creo que ahí se sentó un poquito diferente porque se mira la mano a un poco incómoda pero es bueno esto porque así todas aprendemos pienso yo a que cuando estemos grabando también pongamos atención a eso verdad cuando tengamos a una clienta para que no esté incómoda así que ese dato anótelo usted que yo también lo estoy anotando porque tienen que sentirse bien las clientas que se consientan hasta estar allí ellas súper relajadas verdad bueno después de esto lo que voy a hacer es que vamos a limar la uña completa en este caso porque sus uñas son naturales vamos a usar una lima de grano fino no demasiado grueso esta es 180 y vamos a limar muy bien a que no deje ningún espacio porque pues tendría ese problema de desprendimiento verdad y más que sus uñas son naturales es súper peligroso ya sabe por eso de hongos y todo así que vamos a hacer este paso en todas las uñas antes de aplicar este primer que es el de nsi amigas aplique un deshidratador verdad y ese paso no salió en cámara porque mi cámara le pega la chiripierca a veces ya saben y vamos a comenzar a aplicar el acrílico así que recuerden que la práctica hacia el maestro amigas sus uñas están súper hermosas no están muy largas entonces yo estoy tratando de hacer a la técnica de una perla estoy utilizando un pincel número 10 y si falta un poquito de acrílico pues usted ponga lo no tiene nada de malo allí a veces no te va a salir a veces en una perla o como yo donde procuro tener mucho cuidado es en el área de cutícula amigas porque ya sabe el desprendimiento verdad entonces aquí no necesita ninguna capa de acrílico transparente porque voy a pintar sus uñas o voy a aplicar un esmaltado en gel aunque en esta uña vamos a hacer la técnica de marmoleado verdad pero usted le puede dar el grosor que usted quiera en lo personal ya saben a mí no me gustan las uñas muy gruesas bueno aunque aún es unas perdón uñas y lo necesitan un poco más de grosor pero sólo en esa área de tensión verdad como sea podemos limar y no hay ningún problema si quedan gruesas le cuento que yo cuando trato de hacer la técnica de una sola perla amigas trato de esa área de la cutícula no llegar hasta allí porque allí me gusta tener más cuidado verdad por el desprendimiento pero yo sí he visto muchísimas compañeras y amigas que hacen todo en una perla y yo simplemente hay necesito de tener muchísimo más cuidado en esa área verdad asegurarme de que quede perfecta esa área y como puede ver allí es una delicia trabajar en las uñas de nelsi es que ella tiene para mí unas uñas de modelo unas manos para modelar porque son tan bonitas sus manos y sus uñas así que ella puede modelar espero que la tengamos muchísimo aquí en los vídeos pero ella vive un poquito retirado de donde yo vivo para que esté viniendo muy seguido y entonces ella donde vive a más cerca allá los salones donde hacen uñas obvio y todo eso verdad pero por mi parte yo quisiera que estuviera viniendo aquí hacer sus uñas verdad pero si le gustaron y yo quedé también encantada así que vamos a hacer esta misma técnica de una perla en todas sus uñas y también un poquito más asegurando el área de cutícula ya sabes verdad bueno después de esto lo que voy a hacer es que voy a hacer más o menos la técnica rusa bueno voy a aplicar un acrílico blanco y luego vamos a hacer el marmoleado verdad pero yo si voy a encapsular pero quise asegurarme de aplicar esa capita de acrílico cristal en toda la uña porque obvio que la uña es natural por eso vio aplicando el acrílico cristal en la uña completa y me encanta esta técnica de marmoleado porque simplemente es algo sin orden se ve precioso en cualquier color verdad estoy utilizando un acrílico color negro y si puedes hacer la otra técnica de marmoleado también va a quedar precioso luego esto vamos a encapsular luego limamos y pulimos las uñas aquí fue donde vino el problema se descargó la cámara o ya necesitaba otra batería ni modo amigas hasta aquí pude grabar yo el vídeo simplemente tomé fotito y aquí se las comparto solo esmalte como pueden ver las uñas es en esmalte gel ok y pues ustedes vieron la uña como hicimos un ammoleado que en la cámara en personas se miraba súper más bonito que en la fotografía pero bueno esta es una idea como ustedes vieron yo preparo las uñas y como trabajo en uñas naturales verdad que simplemente en el sistema las uñas hermosas gracias por haber estado aquí si te gustó este medio vídeo déjame tu comentario de arriba hay más vídeos aquí y bueno cuando podamos traer una idea espero que siempre tomen lo mejor en el vídeo y que lo más importante es que tratamos de traer diferente contenido mucho amor y cariño gracias de veras por su apoyo les espero en mis redes sociales que soy damaris make up canal de cocina damaris cocina como siempre llamando besotes y bendiciones chao